El transcurrir del tiempo marca etapas y destinos en cada persona e institución, como páginas imborrables de su historia. Así como nosotros, año tras año celebramos un año más de crecimiento, hoy nuestra escuela festeja 145 años de historia. Educar es pensar en el futuro con esperanza. Esa idea es la que seguramente inspiró a las personas que hicieron posible que esta institución surgiera hace tantos años, lo que permitió que se unieran en los proyectos y en el esfuerzo compartido, superaran las diferentes etapas guiadas por la voluntad y la ilusión de brindar un mejor porvenir a las generaciones venideras. Pero más allá de lo que significa cumplir años, este aniversario es un momento de reencuentro, de encontrarnos para compartir algo importante de nuestras vidas, de vivir o revivir juntos experiencias y acontecimientos especiales como este, anclados seguramente en nuestro corazón. En este día, en nombre de la comunidad educativa de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, número 365, tengo el honor de decirles bienvenidos a todos, a esta época de vocaciones, bienvenidos por los recuerdos de aquella etapa que fue única e irrepetible. ¡Gracias!